Música Estamos con el padre Aquiles Naranjo, el esparroco de la parroquia de San Miguelito. Padre, se aproximan las festividades en honor a la niña María de Jerusalén. ¿Cómo están planificadas las festividades en este honor? Un saludo muy cordial a quienes acojan este medio de comunicación. Estamos con ese gusto y esa alegría de preparar las festividades de honor a la niña María de Jerusalén, para la cual hemos dado inicio el día de ayer, lunes 6 de agosto, con la peregrinación de la imagen de la niña María de Jerusalén por toda la parroquia. Empezamos, como reitero, el día de ayer, hasta el día martes 28 de agosto, en que recorreremos por todos los sectores de la parroquia, motivando y animando a la vivencia religiosa en torno a la alegración de la Virgen María, con nuestra vocación. Y con eso vamos haciendo una preparación cercana en cada uno de los lugares, motivados por la visita que hizo María Santísima a su prima Isabel. Ese sentido tiene la peregrinación. Una vez terminada la peregrinación, tendremos la celebración de las novenas, desde el miércoles 29 de agosto hasta el día jueves 6 de septiembre, aquí en el santuario de la niña María de Jerusalén. Novena que estará presidida cada noche por un hermano sacerdote, con la gracia de Dios todos de acá, de San Miguelito, sacerdotes, que vienen a saludar a la Madre de Dios, a quien también le debe su vocación a sacerdote. Todos estos días de la novena, pues también estarán concurridos por devotos y priostes, y la invitación para todos ustedes, hermanos, que nos acompañen en esta celebración de fiesta en honor a la Virgen de Dios. La fiesta mayor, el 7 y el 8 de septiembre, en homenaje a la niña María de Jerusalén. Todos estos son preparativos de la fiesta. Los días principales tenemos el día viernes 7 de septiembre, con la pasada, tradicional pasada, que iniciamos en el sector de San Jacín, tras el centro parroquial, y la misa de vísperas a las 7 de la noche. Dios mediante, el día sábado 8, propio día de la Natividad de María Santísima, tendremos la misa de fiesta a las 11 de la mañana, presidida por el señor obispo, considerada por los sacerdotes de San Miguelito de Pillar, y por todos los hermanos sacerdotes de los dioses que nos acompañen en ese día. Padre, para el 25 de agosto se tiene previsto lo que va a ser el pregón o el anuncio de esta festividad. Sí, Dios mediante, el sábado 25 de agosto, está la realización del pregón de fiesta, en la que motivamos, invitamos ya, a vivir más cercanamente este motivo de amor a Dios a través de la Virgen Santísima. El apoyo y el respaldo que recibe la Iglesia de parte de los priostes, los devotos moradores de la parroquia de San Miguelito, hacen posible la realización de esta actividad. Es justamente ese amor por la Madre Santísima que hace que los devotos y priostes aporten generosamente, familiarmente, para procurar cubrir todos los gastos que demanda la fiesta, no tanto en el sentido material, sino más bien en el sentido de unidad, de fraternidad, y pues los recursos que se van encaminando con su voluntad están destinados a estos gastos, y también lo que de Elio se propone es algún compromiso frente al santuario para irlo mejorando, para irlo dando un buen mantenimiento, en virtud de que estamos con esta alegría de que este año, al terminar la misa de fiesta, se declarará el año jubilar, en razón de que el próximo año estaremos celebrando los 25 años de declaratoria de santuario de la iglesia de San Miguelito, santuario de la Niña María de Axelén, y a su vez estaremos también celebrando los 175 años de hallazgo de la imagen de la Virgen Santísima. Son motivos para alegrarnos, para comprometernos, para aceptarnos, y para invitarles a todos ustedes, hermanos, a fraternizar, en amor a Dios, en amor a la Virgen Santísima. Esta es una conjunción de alegría, de júbilo por la festividad, pero también el aspecto espiritual que va a permitir ir en desarrollo de todos y cada uno de los pobladores de San Miguelito. Efectivamente, ese es el sentido de la peregrinación, ir de sector en sector motivando, evangelizando, de manera que la fiesta tenga este carácter de lesión de gracias, este carácter de fe, de fortalecer esa presencia de Dios en cada familia, en cada comunidad, a través de la intercesión de la Virgen Santísima. Padre, realicemos la invitación a la ciudadanía para que sea partícipe de las actividades que se van a realizar en homenaje a la Niña María de Jerusalén. Con mucha alegría hacemos la cordial invitación, al nombre de toda la parroquia San Miguelito de Píllaro, de sus autoridades, a participar de estas fiestas de honor a la Madre Santísima, la Niña María de Jerusalén, tan querida en nuestro cantón, y por lo mismo, pues, el gusto de tenerles acá para compartir estas fiestas en las que cada uno de nosotros exprese su fe, su amor a Dios y su devoción a la Virgen Santísima. Muchísimas gracias.